Bueno, quiero ser muy contundente porque sé que además será una pregunta recurrente en este ejercicio de campaña. Yo les digo el día de hoy, también de cara a las y los guanajuatenses, que Álvaro y Samarripa no continuarán en mi gobierno. Con relación al mando único, me pregunta Sofía, ¿cuál es la diferencia entre este modelo? Bueno, hay diferencias sustanciales. En este modelo que estamos planteando, cada municipio va a seguir siendo titular de todas las atribuciones que tiene con sus policías municipales. Es decir, la policía estatal no se convertiría en un sustituto de las atribuciones y de las obligaciones que tienen las policías municipales, ni operativas ni administrativas, de los elementos que tengan adscritos a las corporaciones municipales. Pero, es decir, la relación laboral seguirá con el municipio, que eso no pasa cuando hay un mando único. Y, en cuanto a la estrategia operativa, es en lo que estaríamos cambiando el modelo. Es decir, hoy me parece que, aunque hay una coordinación con los municipios, necesitamos fortalecerlo de manera regionalizada. Y esto, obviamente, el Estado es quien tiene la mayor capacidad operativa de inteligencia. Por eso se está planteando el tema de un mando y la firma de convenios. No se trata de... Gracias.